Permíteme preguntarte, me puedes mandar por un tubo porque es un tema muy personal, de la responsabilidad de trabajar de la mano con Andrés Manuel López Obrador, un líder histórico, a la responsabilidad de llevar el apellido de uno de los pensadores, que en lo particular yo respeto más, que es don Lorenzo. Bueno, ¿cómo ha sido esto? Me imagino que también lleva una carga de mala entraña de muchos de los odiadores de tu trabajo, de la 4T y de tu papá también, secretario. Bueno, yo de alguna forma lo veo yo como cualquier otro padre, suponiendo que la relación entre un hijo y un padre es muy diferente caso por caso. Si bien me ha servido, en el caso de mis padres, que son los dos, son sociólogos, son historiadores, un poco me ha servido para entender el contexto en el cual el presidente se mueve, cómo el presidente conforma sus ideas, cómo el presidente conforma su discurso político. Es muy evidente que toma como referencia el contexto histórico. Siempre el contexto histórico es un elemento que toma en consideración el presidente en cualquiera de sus políticas públicas y toma como referencia lo que ha venido pasando desde el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Pues me ha servido, y me tengo claramente como referencia, que es el contexto histórico uno de los elementos fundamentales para la toma de decisiones del propio presidente. Entonces, digamos, ese es uno de los valores agregados que creo yo tengo en la conformación desde la infancia, que puedo rápidamente entender el contexto histórico al cual hace referencia el presidente. Ahora, eso, digamos, me sirve, pero al mismo tiempo no me quita la responsabilidad de estar en campo asegurando que todas las indicaciones, todas las observaciones y encomiendas se estén ejecutando. Y vuelvo a reiterar, en algunos foros, en algunas entrevistas, el elemento más escaso en la administración pública es el tiempo. Y creo que en este cierre de administración tenemos, no solamente esta secretaría, sino todas las secretarías, un mayor compromiso en cerrar esos compromisos, esas indicaciones, a prácticamente 13 meses de cierre de este sexenio.